Pues muchísimas gracias, buenos días, Alberto Ibarraán, Director de Innovación y Tecnología para Bosch México, y es un gusto compartirles ahorita un breve extracto de cómo vemos y cómo visualizamos justo el tema de la innovación en México. Primero que nada, partimos de un tema, y de acuerdo al Global Innovation Index, existe y sabemos una positiva relación entre la innovación y el desarrollo de cada país. Esto lo hemos podido, y al menos hay estudios realizados desde el 2016, 2015, en donde muestra cómo esta sinergia entre innovación genera y apoya el desarrollo de los países a lo largo del tiempo. ¿Qué ha sido de México a lo largo de este tiempo como tal? Primero que nada, vemos desde el 2016, en nuestro Global Innovation Index, estábamos en una posición 60, que es la línea amarilla. A través de los años, afortunadamente, hemos ido mejorando, digamos, en una escala inversa, pero aquí, mejorando las posiciones, llegando hasta un nivel 56, 55. Sin embargo, para el tamaño de la posición, para el tamaño del país, para el tamaño de lo que somos como México, esto realmente nos está dejando en un estancamiento, lo podría decir, durante cinco años. Hemos estado fluctuando entre 62, 61, 56, 57 y demás. Entonces, esto realmente nos deja en una posición bastante difícil, y donde se están midiendo prácticamente dos indicadores, el Innovation Inputs, que es todo aquello de la economía nacional, o podríamos decir del ecosistema, porque ahorita platicaremos las variables, pero además de estas variables, también medimos el Innovation Outputs, con toda esta economía nacional, con todas estas variables, que es todo lo que México está sacando o generando como tal de innovación. Es esto a lo largo de lo que se está hablando. En este Global Innovation Index, estamos platicando cómo ha sido el performance de México de la innovación. Y aquí lo podemos separar en dos rubros muy fuertes. En esta tabla, como ven, primero que nada, a nivel de Latinoamérica, Latinoamérica entra a partir del top 60. Está el país mejor posicionado, está Chile, en posición 53, posición 55 México, acorde del 21, Costa Rica y en el 57 Brasil. En esta, acá abajo, en la slide, en la parte inferior, ya viene un extracto de cómo justamente México está generando, de acuerdo a prácticamente siete indicadores. Estos siete indicadores los podríamos platicar, que son cinco los que están generando para Innovation Inputs, que son los primeros cinco, que son instituciones, Human Capital Research, Infrastructure, Market Sophistication and Business Sophistication. Esos primeros cinco son los que se cuentan como Innovation Inputs. Los siguientes dos, Knowledge and Technology Outputs, Creative Outputs, son prácticamente los Innovation Outputs. Entonces, los estoy marcando en rojo porque son, desde mi punto de vista, donde nosotros como industria privada podemos también afectar y podemos generar un impacto. Claramente, y ahorita lo vamos a platicar en las instituciones, o cuando hablamos de un indicador de instituciones, lo estamos hablando a partir de todas estas, cuál es el tema político que existen. Sin embargo, también hay factores que influyen en estas instituciones, como un business environment. Las instituciones privadas, cómo están, o cómo se están realizando negocios entre las instituciones privadas. Es por eso que lo puedo comentar, que podemos influenciar. Human Capital Research, estamos hablando de educación, de educación tercera, de Research and Development, que es claramente donde también una iniciativa privada podemos estar influyendo en este indicador. Market Sophistication, el nombre habla por sí mismo. Y Business Sophistication también, cuál es el, cómo está la competencia, las competencias de los trabajadores de nuestras empresas y de nosotros mismos, y cómo está siendo esta absorción. Y en los dos, en donde debemos fuertemente también influenciar para hacer este cambio, pues está en los outputs, en el Knowledge and Technology Outputs, que están hablando aparte de cómo se da la difusión, cómo es el impacto, cómo son, cuántas iniciativas de innovación existen, cómo es estas vinculaciones ETC. Y al final del día, en Creative Outputs, estamos hablando ya como tal de las patentes, de los bienes creativos, innovadores, y de la experiencia online. Para esto, pues, ok, ya vemos cómo está México y ya estamos resumiendo en general cómo nos vemos a través de los años. Ahora, definamos muy fácil, pues, el término innovación, lamentablemente se ha estado, pues, mal usando en los últimos momentos, y ahora platiquemos, pues, cómo es el tema de innovación. Y innovación, desde su raíz etimológica, lo podemos platicar. Es una idea que crea y captura valor. Todo viene una idea porque tenemos que acercarnos a un challenge de una forma diferente. Tenemos que crear valor para que alguien realmente lo quiera utilizar nuestra innovación. Y segundo, capturar el valor que realmente alguien esté dispuesto a pagar por esta o a consumir esta innovación. Esto, esta idea. Entonces, esto es muy práctico, qué es la innovación. Y una vez que definimos qué es la innovación, saltemos un poco a entender en nuestra oficina y en nuestras compañías, cuál es el modelo. Estoy hablando en la parte izquierda de la presentación. Según el MIT, hay cuatro modelos de tipos de empresas. Desde, si está basado en el eje de las X, si tienen un ownership como tal, ya una organización establecida que esté focalizada o que esté bastante difusa. Y si tienen los recursos en el eje de las Y, los recursos necesarios para ser dedicados o hasta cierto punto solamente por oportunidad. Entonces, encontramos los cuatro tipos de modelos, desde las empresas productoras, las evangelistas, las que son simplemente habilitadoras y las oportunistas. Y también, desde el punto de vista de innovación, existen cuatro o ocho mecanismos para generar dentro de una empresa la innovación. Y estos ocho mecanismos están descritos de la forma, en la parte derecha, en la slide. Sin embargo, ¿cómo esto lo podemos ver? Estos ocho mecanismos, ¿cómo se integran? Y según Bundle, ¿cómo se integran en este tema de la empresa? Entonces, estamos, ahora vemos nuevamente el tipo de empresa, los enablers, la producer, la advocate y la oportunista. Y claramente, la oportunista está buscando eventos, está buscando simplemente compartir recursos de alguna forma, sin alguna frecuencia, pues de alguna forma holística y simplemente esporádica. Las habilitadoras, la productora que realmente genera una estrategia, podríamos decirlo hasta 100.360, generando Merchant Acquisition, generando un Corporate Venture Capital, una incubación, aceleración, etc. La evangelista que busca llevar, o más el Venture Builder como tal, etc. Entonces, aquí empezamos ya a ver de esta forma realmente cómo empezamos las empresas, por el tipo de modelo de la empresa, por el tipo de visión y misión que tiene la empresa, cuáles son los componentes más específicos o los que más ayudarán a que la empresa logre sus objetivos. Y en este slide también me quiero, me quiero focalizar bastante, se las puedo después compartir con todo gusto, pero en esta habla bundle y lo mismo, por cada uno de los mecanismos, y a la izquierda podemos ver los ocho mecanismos, qué es lo que apoyan más, porque no solamente es la empresa como tal, es también a qué la empresa está apoyando. Si como tal la empresa busca ser evangelizadora y generar un ecosistema, entonces estamos hablando cuáles son los más recomendados. Para esto lo más recomendado es generalmente realizar aceleradoras. Si quiere la empresa hacer un entreprendimiento, generar cultura corporativa, cuál de estos ocho recursos o herramientas también son los más viables para la empresa, y estaremos hablando justamente de generar incubadoras internas y hacer esta experiencia con el ecosistema en términos de compartir recursos, asistir eventos. Para lo mismo, para temas de innovación, generación de nuevos desarrollos y para generación de nuevos mercados como tal, también estamos hablando. Entonces, con esto empezamos ya a entender la empresa cómo está, cómo está, qué es lo que busca, cuáles son las herramientas que queremos tener y cómo podemos perseguir. Asimismo, Bando le habla también de la innovación. Tenemos resultados, a veces tenemos que comprender qué tantos resultados queremos o no desde la empresa inmediatos, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, en este esquema, me pareció muy genuido, muy bueno. ¿Cómo, cómo, qué tenemos que focalizar? ¿Qué tenemos que nosotros llevar como directores de tecnología, de innovación, hacia los comités ejecutivos, hacia los, hacia los boards en específico? Es decir, ¿cuándo podemos encontrar realmente resultados en específico? Y vemos como proyectos de innovación, pues, en los mercados actuales de cada una de nuestras empresas, pues, generalmente llevará un año, año y medio. Ya un venture como tal, development hacia un nuevo mercado, hacia, en esta parte izquierda, pues, llevará cercanamente dos años para conocer y para ver el resultado. Entonces, esto es información que debemos tomar justo para ver cómo está la empresa, qué es lo que quiere, qué es lo que persigue y cuándo podemos dar resultados en específico. Una slide muy rápida que les quiero compartir, cómo está a nivel de Bosch, a nivel con estas ocho herramientas. Desde el punto de vista global, se los puedo decir, pues, tenemos actividad de las diferentes ocho herramientas de innovación, desde adquisiciones de startups, corporate venture capital, aceleración, una aceleradora global, una incubadora global, una incubadora también global o regional, partners estratégicos, venture builder, que es generar justamente nuestros nuevos desarrollos, venture client, que eso realmente no jugamos mucho en México, pero de forma global también, si lo jugamos, es el scouting, buscar las startups, las alianzas, hackathon challenges y compartir recursos. Y en México, palomando bastante los que tenemos presentes y donde tenemos el link con algunos de los instrumentos que ya también Bosch a nivel global genera. Con esta parte, les quiero un par de slides más, simplemente platicar con esto, a través de todas estas ocho herramientas, las hemos podido aterrizar y generar en un sitio, que es el que le llamamos Guadalajara Connectory, que en el Connectory viene de la contracción de dos palabras, de Connection Factory, una fábrica de conexiones donde buscamos la innovación abierta. Y tres promesas de valor o tres valores agregados que buscamos en el Guadalajara Connectory. Primero que nada, desde el lado izquierdo, partners y co-creación. Buscamos generar ecosistema porque somos fieles creyentes que generando ecosistema podemos hacer sinergias y podemos comenzar a co-desarrollar en conjunto. Segundo que nada, educational experience. Es el lugar donde emana la tecnología, donde los contenidos de tecnología, no solamente de Bosch, sino inclusive del ecosistema se generan para el ecosistema. Entonces tiene que, es un lugar altamente rico en contenido y donde suceden cosas y donde justamente agradezco también aquí a Business Republic por permitirnos este espacio porque ese es el tema. Generar, conectar y es el espacio indicado para hacer esta experiencia educativa y conectar negocios como tal al final del día que buscamos. Un ejemplo de una, de nuestra más reciente innovación que estamos en co-desarrollo, nuestro Bosch, nuestro sensor de aire, de calidad de aire, integrado con Microsite que está en un board de desarrollo y utilizando el Bosch IoT Suite, por ahí ya podrán ver pronto en un par de meses la solución que estaremos sacando, pero simplemente un ejemplo muy concreto de cómo estamos generando co-desarrollo con el ecosistema como tal. Tres finales puntos para terminar mi plática. Recuerda siempre y recuerden siempre qué es lo que queremos alcanzar. Queremos alcanzar ecosistema, queremos alcanzar una cultura de innovación dentro de la empresa, queremos generar nuevos productos, nuevas soluciones como tal, innovación, o queremos ir hacia nuevos mercados. Con esta pregunta podemos resolver qué y cómo lo vamos a alcanzar, pues a través de las diferentes herramientas de innovación y finalmente por qué lo queremos alcanzar. Eso se las dejo a ustedes. Es el título justamente de mi plática, Innovación en México. Soy Alfredo Creyente. Afortunadamente en Bosch he podido encontrar eso, que buscamos la innovación para México y en México desarrollarla para el mundo. Y a los amantes de la lectura, dos libros que les recomiendo. 2084 de John C. Lennox y The Right It, Alberto Zaboya. Muy buena lectura, se las recomiendo. Hasta aquí, les agradezco el tiempo, la atención. Gracias.